Con ustedes, el profesor Luciano Jaramillo, con la clase Panorama Bíblico. Muy bien, entonces estamos en la primera parte de esta conferencia hablando sobre lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a terminar esa parte definiendo lo que no es el Antiguo Testamento. Primero, muchos piensan que el Antiguo Testamento es toda la literatura de Israel, como una especie de antología literaria de Israel. Y una antología es la colección de escritos de diferentes autores de un pueblo. No, no es la Biblia, no es eso. En primer lugar, porque en la Biblia no están todos los escritos de Israel. Yo tengo cinco tomos solamente de libros que llaman apócrifos o epígrafos, que son mucho más extensos, más escritos que los que hay en la Biblia. Y que son producto del pueblo de Israel, pero que no están en la Biblia. En la Biblia hay varias docenas de libros que se citan, que son extra bíblicos y que la inmensa mayoría de ellos se perdieron. Entonces, la Biblia no es una antología de la literatura de Israel. Y también en la Biblia, ya lo vimos, hay más que literatura. En la Biblia hay leyes, en la Biblia hay genealogías, en la Biblia hay enseñanzas. Entonces, por eso tampoco es una colección de escritos literarios de Israel. Otra cosa es porque la Biblia no es una colección fragmentada, desarticulada, sino que la Biblia tiene una conexión a pesar. Recuerdan ustedes que en la primera parte hablamos de las diferentes culturas que se dieron en más de dos siglos, de dos milenios. Sin embargo, la maravilla de la Biblia es que a pesar de haber sido escrito en tantas culturas, en tantas épocas y por tantos pueblos, bajo diferentes imperios y circunstancias, realmente la Biblia se escribió en todos los continentes conocidos en ese entonces. Si incluimos al Nuevo Testamento, se escribió en Asia, Asia Menor. ¿Qué es lo que es Turquía hoy en día? El Medio Oriente, que es Palestina. El Lejano Oriente, que es Irán, Irak. Hay libros que se escribieron, por ejemplo, desde Babilonia. Ezequiel fue un profeta que escribió desde Babilonia, en el Lejano Oriente. Se escribió en África. En Egipto, Jeremías terminó su profecía en Egipto. Allá murió. Pero la última parte de Jeremías y posiblemente las lamentaciones se escribieron en Egipto. Estamos en otro continente. Y si vamos al Nuevo Testamento, Pablo escribió cartas desde Grecia, que ya es Europa, y desde Roma. Entonces, la Biblia se escribió en todos los continentes que se conocían en ese entonces. Pero a pesar de eso, la Biblia tiene un hilo conductor que amarra y le da consistencia a su mensaje. Entonces, no es un libro desvertebrado como una antología ni poética ni literaria. Fuera de eso, la Biblia tiene un propósito único. Y ese propósito no se lo da a ningún autor de los libros bíblicos, sino el autor principal de la Biblia que es Dios. Y uno de los criterios de revelación, es decir, uno de los criterios por los cuales nosotros podemos descubrir que este libro no pudo haber sido un libro cualquiera, ni un libro escrito por los hombres, sino que es un criterio de inspiración divina, es precisamente eso. Es la unidad del mensaje bíblico, la unidad de propósito de la Biblia, que nunca se pierde. Y que está ahí latente siempre y a veces explícitamente se manifiesta. Fuera de eso, no solamente la Biblia tiene un hilo conductor que es llevado por el autor principal de la Biblia. Ahí es donde se ve la acción de Dios en las Sagradas Escrituras, que va sacando adelante por entre toda esta maraña de civilizaciones, de culturas, de acontecimientos históricos, de subidas y de caídas de hombres y mujeres que se mueven en el campo bíblico. Por dentro de todo eso va sacando adelante sus propósitos. El Dios de la Biblia es un Dios con propósito y con una meta. Y saca adelante sus propósitos. Por eso tiene un propósito y además tiene un tema central. La Biblia tiene un tema central. Muy bien. Ahora, el Antiguo Testamento es una selección de literatura. Si no contiene toda la producción literaria de Israel. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza fundamentalmente el Antiguo Testamento? Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. El Antiguo Testamento es una selección de escritos. Desde la fe, y póngame la mayúscula a eso, desde la fe y para la fe. Y aquí hemos llegado a lo que podía ser la distinción fundamental de este libro o de esta colección de libros que llamamos Antiguo Testamento en relación con cualquier otro libro o cualquier otra colección de libros. La Biblia es un libro escrito desde la fe y su propósito es fortalecer la fe, transmitir la fe. En la palabra de ese Dios, en las promesas de ese Dios, en los planes de ese Dios. Ese, dijéramos, es el criterio fundamental o el aspecto fundamental que nos hace estar frente a un cuerpo de literatura preciosamente humana, altamente filosófica, valiosamente teológica, históricamente verídica. Pero detrás de todo eso está la voluntad de un Dios que la inspiró y un pueblo que la recibió creyendo que ese Dios la estaba inspirando. Entonces, nació de la fe. ¿Se da cuenta? Fue escrito desde el punto de vista de la fe de cada uno de sus escritores, en el autor principal que es Dios, ellos movidos por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, nos transmitieron todas estas verdades, historias, conocimientos, poesías, oraciones, etcétera, etcétera. Y luego con el propósito de mantener, de fortalecer la fe de ese mismo pueblo en su Dios, en su Creador. Y de mantener vivas las promesas, que al fin y al cabo es un ejercicio de fe también, mantener vivas las promesas del pueblo y que el pueblo entendían que venían de su Dios. Esto nos lleva a ver una cosa muy importante. ¿Cuáles fueron los criterios selectivos o de selección que tuvieron los judíos? No solamente el pueblo de Dios, sino especialmente los autores de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles fueron los criterios de selección o criterios selectivos para construir, para colectar estos libros, estos escritos que llamamos el Antiguo Testamento? No. Entonces, los judíos usaron un criterio selectivo teológico, principalmente, que fue más que literario y cultural. A pesar de que todo este cuerpo de doctrina y todo este cuerpo de narraciones y todo este cuerpo de literatura, tiene mucho de cultura y es literariamente importante. Sin embargo, se organizó y se hizo libro, se hizo Biblia, se hizo Antiguo Testamento con un criterio teológico. ¿Cuál fue ese criterio teológico selectivo? ¿Cuál fue ese criterio teológico selectivo tiene varios aspectos fundamentales. En primer lugar, los autores lo hicieron movidos por el espíritu de fe, que hemos dicho. Movidos por el espíritu de fe. En segundo lugar, el criterio teológico selectivo fue el sentido de identidad nacional. Todo aquello que favorecía su identidad como pueblo de Dios era incluido en las escrituras como un criterio selectivo de los libros. Por eso, por todas partes nosotros vemos que prevalece ese criterio de pueblo de Dios. Todo lo que favorece, sea en poesía, sea en, por ejemplo, los salmos, sea en historia, las narraciones, las historias, se ve el criterio que se tiene todo aquello que favorece la identidad del pueblo como pueblo de Dios. En tercer lugar, el sentido de vocación y de visión en el mundo. Se sentía en un pueblo llamado por Dios. Por eso las vocaciones o los llamamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento particularmente, son muy importantes. El Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que llama, es un Dios que convoca, es un Dios que da vocación. Y yo a veces me atrevo a decir que hasta cierto punto se podía definir, por ejemplo, la Biblia y el Antiguo Testamento como una colección de llamamientos o de vocaciones de Dios primero a su pueblo y luego a individuos que él seleccionó dentro de su pueblo. Y usted los tiene desde el paraíso con Adán y Eva, a quien primeramente los creó y les dio una vocación, crecer de multiplicados, dominar la tierra, les dio una misión. Dios llama, esa es su vocación, y luego envía, da una misión, una comisión. Y eso fue lo primero que hizo cuando creó a nuestros primeros padres. Les dio una vocación al darle vida y luego les dio una misión. Fueron, ellos fueron, traicionaron la misión de Dios, no la cumplieron. Fueron infieles a esa misión, porque dejaron introducir al enemigo de Dios. Entonces se echó a perder el plan de Dios inicialmente. Dios tuvo que reconstruirlo. Pero para reconstruirlo, Dios volvió a llamar a nuestros primeros padres, que estaban escondidos. Y ya les dio otra nueva vocación y otra nueva misión, pero más dolorosa. Pero les dio una misión, porque les dijo, a pesar de todo, de la raza que van a ser de ustedes, van a ser el Redentor. Del mismo género humano van a ser el Redentor. Y ustedes van a iniciar esa misión. Con dolor van a tener que trabajar, y Eva va a tener que sufrir, dando al parto. Pero eso es parte del pago de su pecado. Y luego, de esa raza que va a salir de esa pareja, la gran misión de ser los padres de la humanidad y los padres del Mesías. Y así, cada uno de los que Dios llama en la Biblia, vemos que tiene un sentido de vocación, un sentido de misión. Brincando un poco, vamos, primero Abraham se lo trajo de Buz de Caldea para ser el padre de su pueblo. Pero Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, vemos como Moisés, llamado por Dios, Moisés se resiste un poco, porque tiene miedo, porque tenía un problema pendiente con el faraón, había matado a un egipcio. Y estaba muy bien acomodado ya, con 80 años, viviendo en las tierras de Madian. Pero Dios lo saca de su comodidad y le dice, usted va a tener que irse a mi hermano Moisés, y va a tener que presentarte el faraón, porque yo he visto mi pueblo, que está oprimido, ya había llamado a su pueblo, y quiero liberarlo. Y usted va a ser el que va a... Pepe, 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 pero yo no sé ni hablar. Le dice, perdón. Le dice, déjese de tonterías. Si usted no sabe hablar, ahí le pongo a Moisés que se habla muy bien. Perdón, a Aarón, que él se habla muy bien. Y era elocuente. Pero usted es el que yo elijo. Así, medio gangoso y gago y todo. Sí, usted me va a servir a mí, porque usted va a decir lo que yo le diga, y usted va a hacer lo que yo le mande. Entonces, le dio una vocación y le dio una misión. Luego a Josué, y luego a David, y luego a cada profeta. La Biblia es una colección de llamamientos. Por eso el sentido de vocación y de visión en el mundo y misión es muy importante, como criterio de selección de los libros. Y por último, un criterio de selección, que es lo que le daba unidad y proveía fidelidad en el presente a ese pueblo. Todo lo que favorecía la unidad y fidelidad del pueblo en el presente, sus relaciones con su Dios y entre sí, y también esperanza en el futuro. La Biblia es un libro de la esperanza. Es un libro que nos hace esperar. Las promesas todas se fundamentan en una fe que nos crea esperanza. Esperamos que se cumplan. Ahora, ¿cómo se concretizó eso entonces? Van a ver ustedes, ahora entienden más bien por qué ciertas narraciones están en el Antiguo Testamento, en los diferentes libros del Antiguo Testamento. Si ustedes les aplican esos criterios que les acabo de dar, dicen, ah, aquí está la razón. Porque aquí se ve muy bien que se aplica uno de los criterios de unidad, de fidelidad, de fe, y lo que sea. Entonces, ¿qué fue lo que se seleccionó para ser parte del Antiguo Testamento? Les voy a dar una lista. Las tradiciones sobre Abraham eran muy importantes. Con Abraham se daba no solamente alimento a la fe, como crea el padre de la fe, sino unidad al pueblo. Moisés y el Sinaí, la monarquía, la experiencia en el desierto, los años que pasaron en el desierto, era muy importante que nos narran el libro del Éxodo, con toda esa cantidad de leyes, de leyes del Levítico. Uno a veces dice, pero ¿por qué tantas leyes y tan meticulosas? Hay que ver las circunstancias del desierto, el aspecto higiénico del desierto, la ausencia de agua en el desierto. Tenían que cuidar cada cosita. Entonces, eso mantenía al pueblo, primero que todo, en disciplina, en fidelidad, y para que hubiera más fidelidad y unidad, Dios mismo se vino a vivir en medio de ellos y por eso la tabla de la alianza, la tienda de la alianza la puso en medio de ellos. Eso es lo que quiere decir katoikén en griego, hizo cuando habla de Jesucristo, puso su morada en medio de ellos. Cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿se acuerdan del prólogo de San Juan? Es decir, Cristo no solamente tomó la carne, sino que puso su tienda de vivienda en medio nuestro, recordando la antigua alianza. Todas estas cosas las podemos entender, la experiencia en el desierto, las palabras de los profetas, las reflexiones de los sabios, algo que casi nadie se preocupa ni en explicar y ahora me ha dado a mí por predicar sobre las genealogías, las listas y las genealogías. Hay cantidades de genealogías en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya en el capítulo 3 aparece una genealogía en el Génesis y por supuesto el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía y Lucas en el capítulo 3 tiene otra genealogía y hay cantidades de genealogías por todas partes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era muy importante para mantener el vínculo de unidad la proyección de un pueblo que fue elegido desde antiguo hasta los tiempos de Cristo y después y es que cada uno de esos nombres tiene su importancia y sobre todo ver que Dios a pesar de que elegía individuos elegía familias y elegía planes. Entonces las listas y la genealogía son muy importantes y tienen una razón de ser. Las tribus y sus territorios ya les... la conquista de Palestina o de Canaán realmente tomó todo su sentido todos esos siglos de conquista y de luchas que ustedes ven ahí con toda esa cantidad de tribus en la Canaán de la tierra prometida toman su sentido general se redondean totalmente cuando llega David primero Salomón y después David y da unidad total al pueblo y le da una identidad total al pueblo y las dos tribus se hacen un solo pueblo pueblo de Dios bajo su rey David y fue la época de oro en muchos sentidos. Entonces ahí eso es muy importante las tribus y sus territorios las leyendas y tradiciones de sus héroes. Hay muchas narraciones que se pierden en la oscuridad del tiempo que nos dejan pendientes de algunas explicaciones Sansón por ejemplo muchos de los jueces el bellocino de Gedeón son cosas pasajes hermosísimos pero si usted ve esos pasajes inclusive que parecen legendarios se da cuenta que hay un trasfondo en esos pasajes que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo de Dios su relación con su Dios su fe su esperanza su íntima relación con Dios que le tienen absolutamente confianza con Dios dialogan con Dios todos estos héroes y todos estos líderes de Israel y por supuesto los cantos e himnos todos los cantos e himnos si usted le aplica a esos cantos e himnos los criterios que hemos dado va a ver que los llenan no y tenemos que barri ligero pasemos a la segunda pregunta ya más o menos espero que en estos 40 35 minutos o 40 minutos ya hemos más o menos dado una noción clara de lo que es el Antiguo Testamento y de lo que no es el Antiguo Testamento ¿si o no? me ha aprendido alguna cosita nueva ahora ¿no es cierto? con más claridad sobre esto sobre su proyección un poquito más profundo ahora ¿cómo se llevó a cabo la selección de todos estos materiales y toda esta literatura y todos estos escritos que constituyeron el Antiguo Testamento? ¿no? ¿por qué algunas obras se perdieron y otras fueron excluidas? ¿quiénes fueron los responsables de la selección? ¿qué criterios se aplicaron? bueno aquí debemos hacer una distinción que ya se las enseñó al principio tenemos que hablar de que hubo un doble proceso en los cuales intervinieron diferentes actores si vamos a ver la Biblia y el Antiguo Testamento desde hoy desde el siglo XX para atrás y vamos a ver todo lo que ha pasado acerca de esa selección ¿no? y entonces decimos hay un proceso de selección judía y hay un proceso de selección cristiana entonces los judíos seleccionaron sus libros estamos hablando solamente del Antiguo Testamento todavía no nos hemos metido el Nuevo Testamento porque también el Antiguo Testamento es el libro de los judíos de los cristianos de hecho la Biblia de Jesucristo y de la primera iglesia fue el Antiguo Testamento no había Nuevo Testamento en el primer siglo todavía se estaba formando y se demoró tres o cuatro siglos antes de que toda la iglesia lo aceptara fue un proceso de forcejeo de muchos libros que entraban y salían hasta que por fin más o menos en el siglo IV se realizó ya por la iglesia universal en general la aceptación total de los 27 libros del Nuevo Testamento pero mientras tanto Jesucristo y los apóstoles su Biblia era el Antiguo Testamento entonces los judíos hicieron su selección y fue un proceso largo de siglos en la cual intervinieron diferentes autores ya hemos visto se coleccionaron literatura de diferentes culturas a veces se produjeron hasta que se fueron incrustando en ese proceso que al principio oral se fueron escribiendo partes y de pronto hubo alguien que las organizó en un cuerpo más consistente les dio un nombre representativo de acuerdo a lo que esas tradiciones esos escritos contenían por ejemplo el Pentateuco se atribuye a Moisés eso no quiere decir que Moisés escribió todo el Pentateuco no pudo haberlo escrito porque hubiera escrito después de que se murió que hablaban de su muerte solamente para mostrar eso pero claro el Pentateuco revela todo lo que es la historia mosaica de Moisés la ley mosaica y Moisés fue el gran legislador hay un principio que yo creo que la vez pasada en la clase de hermenéutica pasada yo les expliqué y es el principio de la pseudonimia es una palabrota que no se dejen en allá por ella la pseudonimia quiere decir era una costumbre antigua y lo es todavía en los medios sobre todo orientales de tradición oral y todavía se utiliza la pseudonimia consiste en que a escritos que se coleccionan en diferentes tiempos se busca alguien que represente más o menos el contenido de esos escritos y se le da el nombre de un gran personaje a quien se atribuyen esos escritos en gran parte es el caso por ejemplo de todo el Pentateuco con relación a Moisés no por supuesto que en el Pentateuco hay seguramente muchos escritos de Moisés pero era legítimo y sigue siendo legítimo el hablar de que Moisés fue el autor del Pentateuco de acuerdo a los criterios de la pseudonimia que se está diciendo que son muy comunes y siguen siendo comunes hoy en día usted cree por ejemplo que los grandes personajes hoy en día Billy Graham por ejemplo vamos a hablar de Billy Graham todos lo escriben de su puño y letra ellos tienen muchos que le ayudan pero en último término ellos son los autores de sus libros aunque haya contribución hay equipos que ayudan a eso los grandes escritores usted coge esos libros de ciencia bíblica tienen equipos que le ayudan pero la persona que está guiando que tiene los criterios fundamentales que tiene gran parte de su trabajo implican ese trabajo en la que se lleva su nombre Esdras es un personaje muy importante en la historia de la composición del texto en la misma Biblia nos habla del papel importante de Esdras recuerdan ustedes que en tiempos de Esdras y Neemías se descubrió la ley entonces Esdras podía haber sido uno de los grandes editores de los libros de la Biblia en su tiempo y por supuesto especialmente la Torah porque lo que se hablaba y que se leía era el libro de la ley la Torah que son los primeros cinco libros de la Biblia y Esdras es del tiempo de los persas estamos hablando del siglo quinto antes de Cristo poco después de la liberación del pueblo de Babilonia con los persas y Ciro su rey que le dejó regresar a Jerusalén y reconstruir su templo y reconstruir la ciudad unos años después tenemos a Esdras y hubo un gran renacer entonces la literatura bíblica que estaba abandonada y que fue gran parte del problema del pueblo de Israel cuando se deja la palabra de lado cuando se había perdido no se estaba en desuso Esdras descubrió la ley entonces renació de nuevo la literatura bíblica y en tiempo de Esdras muy posiblemente todos estos libros se redescubrieron se retrabajaron se reeditaron y en gran parte debemos mucha parte de la literatura presente muy bien ahora el proceso judío continuó y solamente terminó el proceso de selección y el proceso de canonización como les mostré la vez pasada en el cuadrito este ustedes recuerdan el cuadrito este se lo vuelvo a mostrar otra vez el proceso de primero de revelación de inspiración y este proceso es muy importante el proceso de canonización después de los manuscritos originales se hizo el proceso de canonización que es el pueblo de Dios directamente a través de su práctica asume recibe acoge determinada literatura determinados libros como son como inspirados como revelados por Dios comienza a leerlos a hacerlo parte de su ley a parte de su vida parte de su culto y luego las autoridades posteriormente vienen entonces refrendan de que esos libros son inspirados una cosa como esa fue lo que pasó históricamente la primera vez que sabemos en Yamnia Yamnia es un pequeño pueblo al sureste de Tel Aviv todavía existe un pueblo con ese nombre un nombre parecido ahí había una especie de instituto bíblico en donde había un gran rabino y estamos hablando del año 190 99 100 después de Cristo ya el cristianismo estaba marchando y había avanzado mucho bueno los judíos de Yamnia ahí se reunieron ellos para tratar de reconstruir su su vida su ley y su biblia después de la experiencia que tuvieron en el año 70 de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo vamos a hablar un poco de Yamnia y esa culminación dijéramos del canon palestinense y el canon hebreo del antiguo testamento con los judíos de Yamnia y las autoridades que ahí se formaron que realmente canonizaron lo que se llama oficialmente lo que se llama el canon corto el canon hebreo de la biblia la biblia la biblia y la biblia la biblia la batería la biblia elamerican